Verónica Cantillo, Secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico. Logramos conformar un gran equipo, tenemos todos un objetivo principal que es la realización de la primera Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe y bajo ese objetivo común hemos logrado aunar esfuerzos entre el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico para sacar adelante este proyecto que sin duda alguna nos ha retado pero también nos ha ayudado a promocionar el área de la literatura en el Departamento del Atlántico a posicionar y abrir nuevos espacios no solamente para escritores internacionales sino también para escritores nacionales, caribes, atlanticenses y barranquilleros que merecen estos espacios para poder mostrar las obras en las que han venido trabajando en los últimos años. La invitación para los atlanticenses y para todos los colombianos es que nos acompañen del 12 al 15 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe que tendremos en nuestra querida ciudad. Juan Ospino, Secretario de Cultura del Distrito de Barranquilla Este es un trabajo en equipo pues tuve la oportunidad de llamar a Verónica, Secretaria de Cultura del Departamento y le invité que hiciéramos equipo en construirle a Barranquilla y el Atlántico una gran feria y fue así como al hablar con nuestro jefe, tanto el gobernador como con el alcalde tuvimos también el acompañamiento de ellos e hicimos el enlace con el Ministerio de Cultura y hemos podido construir todo lo que ustedes ven en el andamiaje de la Feria Internacional del Libro Feelback. Es una oportunidad para mostrar el rostro caribe de la literatura es una oportunidad para poder construir desde el mundo de la literatura nuestros sueños, nuestros imaginarios, nuestras inventivas, nuestra resiliencia, nuestros dolores, nuestros aciertos, nuestros desaciertos y también es una oportunidad de enlazarnos con otros hermanos del Gran Caribe es decir, vienen visitantes de México, vienen visitantes de Chile vienen visitantes de otras partes del mundo que nos van a fortalecer esta gran feria yo creo que es una oportunidad también para que nuestros escritores, nuestros literatos del Atlántico, de Barranquilla sobre todo los ganadores de portafolios de literatura tengan una oportunidad una oportunidad de poder mostrar sus talentos, de poder decirle al mundo aquí también hay creación y que poder decirle que en el Atlántico y que en Barranquilla la producción literaria es una realidad que somos más que carnaval y somos más que muchas otras acciones del arte y de la cultura mi nombre es Harold Ballesteros Valencia soy funjo como gerente de la primera feria internacional del libro de Barranquilla, Atlántico y el Caribe bueno, lo importante es que hay digamos un equilibrio entre quienes han sido el equilibrio entre quienes han sido invitados a esta feria vamos a tener invitados internacionales entre ellos un premio Casa de las Américas y vamos a tener un premio Casa de América aparte de múltiples presentaciones de tipo cultural que se harán en el marco de esta feria por otra parte, digamos que se van a vincular escritores de talla nacional y de talla regional y local es decir, vamos a tener la representación de los escritores más jóvenes que han seguido el gran legado del grupo de Barranquilla y del legado de Marbel Luz a quien a propósito vamos a dedicar un gran espacio dentro de la feria pero también han hecho parte de la complicidad de Barranquilla pero además hay una figura central más grande de todo lo que aquí en la feria nos va a explicar cómo tienen ellos previsto proyectar la oferta cultural, literaria en todos los rincónos todos el otro año tendremos que colocar que la ciudadanía de Barranquilla podrá verse tal vez la... le damos una información que el gobierno es un espacio en el cual el público también puede hacer efectos barranquilleros y el tercero está en la dirección de Barranquilla